No me ganes, te tengo, te tengo Yo soy el master en este juego Rodríguez ¿Qué pasa hombre? Vengo a exigirte, vengo a... Quiero una lucha contra el iluminado Te la exijo ahora, ya Primero que nada, primero que nada Antes de entrar, no te enseñaron en tu casa que hay que tocar la puerta En mi casa las puertas están cerradas para que uno la golpee Esta puerta está abierta Bueno, ya, volviendo a este No puedo hacerlo, primero por dos razones Este tipo, es muy complicado ubicarlo Llega, aparece, deja la tendana del ring, se va Me tiene loco Y además, no puedo, no puedo acceder, no puedo acceder Lo siento, lo siento creo que ¿Cómo que no puede acceder este tipo? Mira, me quitó mi título nacional en pareja Solito Me quitó mi opción Por el título GDT Me quitó el número 30 de supervivencia Tuve que entrar primero Y así todo llegar al final ¿Para qué? Para que me sacara Y ahí, de nuevo Tienes que darme esa lucha Yo te la exijo, Rodríguez Jamás he venido a ser tu problema Pero ahora, yo te exijo esa lucha Ok, ok Producto de mi sabiduría Y como de buen líder Te propongo algo Si tú Logras, primero que nada Ubicarlo Y convencerlo de lo que quieres Acepto Y te doy la lucha Pero bajo Tu responsabilidad ¿Quedó claro? No te preocupes Me voy a encargar De que ese tipo Hacerte pelear conmigo, Rodríguez Y vas a tener que hacerlo oficial Es más Ese día Lo voy a hacer oficial ¿Te parece? Ahora me voy a dejar Que tengo usted trabajando Sí, pero ¿Sabes qué? Yo necesito provocar a este tipo Y tengo algo en mente Que me puedes ayudar No Resulta que yo aún tengo mi derecho A revancha Por el título en parejas Así es Y si bien No lo puedo tomar Porque no tengo un compañero Creo Y quiero Cederle esta opción A alguna otra pareja De guerra de titanes Que yo decida Para que tú hagas una lucha Oficial Por los títulos Con la pareja que yo quiera Me estás diciendo Que quieres ceder Tu opción Y si la quieres pasar A otra pareja ¿Sí? Eso es lo que tú estoy diciendo Entiendes rapidito muchacho Me gusta tu estilo Yo quiero cederle Mi opción A otra pareja Para que me lee Por los títulos De caicai e Itake Creo que no hay nada Que lo pueda impedir Es tu opción Tú puedes hacer Lo que quieras con ella ¿Ok? Entonces Rodríguez Este 10 Del 10 Del 10 En el Club México Tendrás que pactar La lucha Entre caicai E impacto Versus la pareja Que yo decida Ese día ¿Estamos claros? No hay problema Para eso estamos Para servirte Gracias jefecito No te preocupes No te preocupes Estoy trabajando Perdón Me pagan por eso Disparan Disparan No te preocupes 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 No te preocupes